Antes de dormir me hice algo que valió la pena probar y tomar su arito con mi gente en Santa Elena y como estamos en feria para no ponerme bravo yo me tomo un alcance del serpá amanecer sin guayado pero yo antes de dormirme hoy me cepillo la jeta y me canso todo el día levantando una silleta llego agarro a mi mujer y de la bola perfilo camino y le echo un polvito para dormir más tranquilo yo también vuelvo y la cojo pero a mi me toca solas por allá por medio cuarto y una patada en las bolas si de pronto tengo insomnio, tengo buenas condiciones no empiezo a contar ovejas, empiezo a contar ratones me gusta mirar la luna pa' soñar estupideces porque esa vaina el coco me ha corrido muchas veces yo me tomo un aguardiente y hasta una bandeja paisa pues sucede que dormido yo no dejo de ser paisa y yo me tomo un tintico, un vivo por raza criolla porque es que a mi me les vela solo el que queda en la olla yo antes de dormirme tengo una linda situación que enamoro a mi mujer y la empujo pa'l rincón yo hoy encierro el ternero y lo amarro allá en la estaca que importa que toda la noche a mi muébrame la vaca me toca cerrar la puerta para no verla tan negra porque si empieza a llover siempre se pasa a la suegra